Arriba los infieles Para la chica de pollitos lindo Merecintiel con el agua que baña tu cuerpo porque te acaricia Merecintiel con el aire que besa tu cara cuando vas de triste Merecintiel con el sol que penetra en tu piel todos los veranos Merecintiel con tus libros porque poseen tus ojos Infiel con tu carmín rojo cuando se posa en tus labios Merecintiel desde siempre infiel que yo tanto adoro Pero cuando tu me besas consigues que olvide todo Como no quieres que yo tenga celos y cuando me amas me subo en tu cielo Me infierno en tu tiempo y no quieres dejar de marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda siquiera soñar Como no quieres que yo tenga celos y cuando me amas me subo en tu cielo Me infierno en tu tiempo y no quieres dejar de marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda siquiera soñar Y arriba las malditas Arriba todo el mundo Arriba, arriba 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 Mi amor Si me abrazo aquí Yo siento que tu esencia se disperse en mi No queda ni un espacio en mi sentir Eres tu mi luz Eres todo en mi Y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi amor Cruzaré mi bien Tomarás los segundos por saber de ti Eres todo en mi Te quiero para siempre desde que te vi Y nunca más tendré Hemos puesto tu amor Volví a sentir Y a renacer Volaré por ti Al mundo donde quedas solo de tu amor Dejando la distancia atrás de mi Solo tú y yo Eres todo en mi Y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi bien Tomarás los segundos por saber de ti Eres todo en mi Te quiero para siempre desde que te vi Nunca más tendré En puestos con temor volví a sentir Y a renacer Arriba, focolito Marilaremos y Sobre una luna blanca que en el cielo está Tus ojos como te las brillarán Para mí Mi amor Y jamás se irán Y jamás se irán La patria de sentir tu aliento sobre mí Volviendo mis sentidos para amar Solo por tu amor Mi amor Bailaremos Bailaremos y Sobre una luna blanca que en el cielo está Tus ojos como te las brillarán Para mí Mi amor Y jamás se irán Y jamás se irán La patria de sentir tu aliento sobre mí Volviendo mis sentidos para amar Solo por tu amor Mi amor Con las hermanitas Rodríguez ¡Rico!